Para el director, el momento 1 de la etapa 2 de evaluación consiste en la elaboración de un plan de trabajo de gestión escolar, en tanto que para el supervisor, implica elaborar un plan de asesoría y acompañamiento a la escuela, dentro de las 8 semanas que estará disponible la plataforma para cumplir con la etapa 2. No existe un límite de tiempo preestablecido para cada momento de esta etapa, sin embargo cada momento deberá resolverse en el orden establecido para acceder al siguiente. El plan de trabajo deberá responder a las prioridades educativas identificadas por el consejo técnico escolar a partir del diagnóstico escolar, o por el consejo técnico de zona, y deberá incluir al menos, prioridad a atender. Características del centro escolar o de la zona Ámbitos de gestión que considerará el plan de trabajo La estrategia a emplear, que describa las acciones, responsables, recursos, materiales y cronograma de actividades, además de las acciones de seguimiento. Asimismo, en este plan de trabajo deberán articularse las acciones y estrategias de acuerdo con la prioridad a atender y las características del contexto escolar o de la zona. Los evaluadores calificarán si los directores o supervisores son capaces de hacer que su planeación esté adaptada al contexto y necesidades de la escuela o de la zona. Esta es una manera en la que se cumple la exigencia de contextualizar las evaluaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!